7 con 30 minutos y en otros temas el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, hace un llamado vehemente a la población para que denuncien cualquier tipo de violencia, ya sea en redes sociales, en actos públicos, violencia contra las mujeres que participan en la vida política de Costa Rica. Igual llamado hace para aquellas mujeres que ya han alcanzado puestos de toma de decisiones en la esfera de la política nacional. La violencia política se puede catalogar como toda conducta o comentario negativo basado en la condición de género que pretende deslegitimar el trabajo que la mujer realiza en la esfera pública, según señaló el INAMU.